El deportista risaraldense Daniel Pacheco, quien se pasó del tiro con arco al tiro deportivo, busca en los primeros meses de este 2019 conseguir la clasificación para estar en los Juegos Deportivos Nacionales. Una competencia grande de Juegos Nacionales, primero clasificarme, todavía no estoy clasificado, tengo la opción de clasificarme ahorita en enero y en febrero, esperemos, le estoy metiendo toda la ficha y con mucho entusiasmo de estar en nuestro deporte. ¿Cuál es la meta suya? Obviamente logrando la clasificación, ¿qué es desde los primeros objetivos? El primer objetivo de clasificar en Juegos Nacionales obviamente es ganar en cada competencia que se realice y meta más grande y que sueño que siempre he tenido desde el corazón es llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro olímpica. La transición del tiro con arco al tiro deportivo es una de las metas que tiene Daniel Pacheco dentro de su vida deportiva. Yo no hice compuesto, yo todo el tiempo hice recurvo, que es la modalidad olímpica, desafortunadamente el compuesto no lo es, ojalá algún día lo sea, porque es un deporte muy bonito, o sea, el tiro con arco deberían entrar las dos disciplinas a participar de estos Juegos. ¿Ha sido difícil adaptarse? ¿A este nuevo deporte? No, realmente la precisión la llevo en la sangre, me gustan los deportes de precisión y en este momento voy de séptimo a nivel nacional, la idea es obviamente estar culteando entre los mejores tres para conseguir medalla. Pacheco también habla de cómo se viene desarrollando el deporte en el departamento, los objetivos y dificultades que tienen los deportistas. Gracias. 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 Gracias.